Un terremoto de magnitud 6.0 causó daños menores en el noroeste de Taiwán el jueves cuando la isla se preparó para la llegada de un tifón severo. La Oficina de Monitoreo de Terremotos de Taiwán dijo que se produjo a las 5.28 am del jueves en el Océano Pacífico a unos 36 kilómetros al suroeste de la ciudad de Yilang. El epicentro estaba a unos 22 kilómetros debajo del nivel del mar. Los informes de televisión mostraron que los productos cayeron de los estantes de las tiendas de comestibles y los daños estructurales leves a los edificios y el terremoto se sintió con moderación en la capital Taipei, también en el norte de la isla. No se han reportado heridos ni muertes hasta el momento. Taiwán se encuentra en una serie de fallas sísmicas del Pacífico conocidas como el Borde de Fuego y con frecuencia es acudida por temblores, incluido un terremoto de 1999 que mató a más de 2.300 personas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por ver el video.